En la presente sesión desarrollaremos la psicología cognitiva-conductual. Como introducción vamos a visualizar el siguiente video y luego responderemos las dos preguntas. ¿Cómo aprenden los niños según el video? ¿Y qué papel cumplen los padres en el video? La psicología cognitiva-conductual. Este enfoque surgió a través de cuatro teorías básicas. La psicología cognitiva-conductual busca unir el enfoque cognitivo desarrollado por Piaget, Vygotsky y otros y el enfoque conductual desarrollado por Pavlov, Skinner, Watson y otros. La primera teoría planteada en el enfoque cognitivo-conductual viene a ser la teoría del condicionamiento clásico de Iván Pavlov. La segunda teoría es el condicionamiento operante de B.F. Skinner, donde nos afirma que el comportamiento se ve afectado por las consecuencias que le siguen a una determinada acción o comportamiento. Las consecuencias pueden mantener una conducta o la pueden extinguir. La tercera teoría es la teoría del aprendizaje modelado o por imitación de Albert Bandura. Bandura menciona, como vimos en el video, que las personas y sobre todo los niños no solo aprenden por procesos de condicionamiento clásico u operante, sino que también los niños aprenden en su mayoría por imitación. El niño observa una determinada acción, observa las consecuencias que tiene sobre la persona y luego la va a imitar. Si las consecuencias son favorables para el modelo realizado, entonces el niño también la va a repetir. A ese proceso se le llama aprendizaje por imitación. Y por último, la cuarta teoría del enfoque cognitivo-conductual es la teoría de Aaron Beck y Albert Ellis. Beck y Ellis aplican sobre todo los principios del condicionamiento clásico u operante y social a un nuevo enfoque llamado cognitivo-conductual que posteriormente se aplica a la solución de problemas psicológicos. Estamos hablando de la psicoterapia. El enfoque cognitivo-conductual parte de un principio importante. Se centra en el aquí y el ahora. No es como otras psicologías, por ejemplo el psicoanálisis, se centra más en el pasado, es decir, en hallar cuál fue el desarrollo inconsciente del niño en la infancia y la niñez. Por otro lado, el enfoque cognitivo-conductual se centra en lo que pasa aquí y ahora. Lo que piensa la persona en este momento, cognición, y lo que está haciendo, conducta. El enfoque cognitivo-conductual trabaja tanto la emoción, el pensamiento y la acción. De ahí que la parte cognitiva de este enfoque es el pensamiento, el desarrollo del pensamiento, percepción, razonamiento. Y la parte conductual es el desarrollo de la acción, de la conducta. Parte de la hipótesis, que a mi modo de ver muy acertada, de que aunque todos nacemos con un carácter determinado, éste se va modelando cuando interactuamos con las personas que nos rodean. De esta forma, nuestro carácter y forma de pensar se van desarrollando poco a poco, en base a lo que vemos y también a lo que vivimos. Dicho de otra forma, nuestro entorno es lo que seamos como somos. El área más conocida de la psicología cognitiva-conductual es la intervención, es decir, la psicoterapia. Es la que más se ha desarrollado como práctica que como teoría. Y la intervención de la terapia cognitiva-conductual parte de tres elementos básicos. ¿Cómo pensamos? ¿Qué es lo que pensamos? Segundo, la conducta. ¿Qué hacemos? ¿Cómo interactuamos con otras personas? Y la emoción. ¿Cómo nos sentimos frente a un determinado pensamiento y una determinada conducta? Se le llama la TCC o la terapia cognitivo-conductual. Dentro de la intervención cognitivo-conductual encontraremos la terapia racional-emotiva-conductual llamada TREC y desarrollada por Albert Ellis, donde nos dice que para poder desarrollar una intervención psicoterapéutica vamos a partir de una situación A, es decir, una situación. ¿Qué es lo que pasa? Frente a esta situación la persona interpreta, interpreta y esta interpretación, este pensamiento va a dar consecuencias tanto emocionales como conductuales. Por ejemplo, usted tiene una reunión a las tres de la tarde, sin embargo la persona no llega y ya son tres y diez. Esa es la situación, ¿no? Que no llega. ¿Qué piensa? Podría pensar usted que no le interesa la reunión, que se ha distraído haciendo otras cosas, que no le da la importancia merecida. Y este pensamiento va a generar primero consecuencias emocionales de rabia, ira, cólera, frustración y consecuencias conductuales, como por ejemplo podría retirarse de ese lugar de manera inmediata. De la teoría a la práctica vamos a visualizar el siguiente video donde Aaron Beck aplica un caso de depresión a la terapia cognitiva. Y vamos a responder las siguientes preguntas. Primero, describir el caso, cómo aborda el caso Aaron Beck y cómo realiza la terapia cognitiva en cada área. Como conclusiones, responderemos las siguientes preguntas. ¿Qué es la psicología cognitiva conductual? ¿Qué es la terapia cognitiva conductual? ¿Y qué es la TREC?